Hola amigos, ¿cómo están? Llegó el momento de presentarles este test car. Llegó el momento de conducir al siguiente nivel. ¿Y por qué? Porque aquí les presento al CX60 Sport Diesel. Una maravilla. Motor 3.3 mil híbrido. ¿Por qué? Porque es diésel híbrido. ¡Qué lindo, hermoso! Aquí lo tengo en Los Ángeles, ustedes ya saben. Motor de 6 cilindros en línea, más turbo. Potencia máxima 250 HP. Tracción automática, maravilloso, de 8 velocidades. Tipo de tracción all-wheel drive. Distancia entre ejes, ustedes ya saben. El neumático delantero y el trasero, 2 metros con 870 centímetros. Neumáticos aro 20. Audio voce con subwoofer. 3 modos de conducción, normal, sport y off-roar. 7 airbag. Control crucero adaptativo. Cámara 360. Monitoreo de punto ciego. Alerta de tráfico cruzado. Sistema de advertencia de salida de carril. Sistema de asistencia de mantenimiento de carril. Así, asistencia de frenado de emergencia. Control de descenso. Qué espectacular este maravilla de vehículo. Es un sub hermoso. ¿Cierto? Hermoso. Yo tengo, ustedes saben, yo tengo un CX-5 maravilloso. 2.5 año 2020. Y esta maravilla 2024, aquí la tengo en Los Ángeles. Un test car. Un test car para poder agendar tu hora aquí, en Los Ángeles. ¿Con quién? Con Andrea, si ustedes quieren. O con mis colegas. Aquí tengo la llave, camarita amiga. Y te invito a que te subas allá. Vamos, camarita. Se abre y mira los espejos. Mira, camarita. Mira, camarita. Mira, camarita. Qué maravilla de vehículo. ¿Por qué subimos a conducir a un siguiente nivel? A un nivel superior a lo que ya ustedes conocen de Mazda. Súbete. Siéntate conmigo, camarita. Estamos aquí en Los Ángeles. Hoy día está un poquito de frío. Y aquí estoy. A ver. Ya ves. Dejamos ahí. Dijimos tres modos de conducción. ¿Cierto? Normal, sport y off-road. Ahora, volante de cuero, calefaccionado. Asientos también de cuero, calefaccionado. Con... ¿Escuchas? Me estoy acomodando. Control cursivo adaptativo. Espalda más abajo. ¡Ah, no! Mira, ¿se fijaron? Y ahora... Ahí va. Mira ese techo panorámico, camarita. Miren, estoy dejándola hasta el fondo. Y ahí me quedo. Acostadita. ¿Ven? Yo aquí me voy a la práctica con ustedes. Mostrando lo que ustedes sí pueden hacer con su auto. Cuando lo quieran. Cuando se suban a un Mazda maravilloso. Siete ervas. ¿Por qué se te erva? Porque sabemos que tenemos los frontales, laterales, de cortina y el que va acá abajo. Ya. Aquí me estoy acomodando. Ahora me estoy subiendo. Ya. ¿Cómo quedé ahí? Perfecto. Un poquito más atrás. Ahí. Ya. Aquí tenemos, camarita, enfoca aquí el paddle shift. De los que están acostumbrados a conducir automático lo saben. Volante. Tenemos aquí para regular. Ah, no. Fíjense. Esa parte es buena. Es moderna. Habitualmente, cuando tú regulas el volante, tiene una patita acá que se mueve. Y uno lo pone para atrás, para adentro, para arriba, para abajo, lo acomoda. Pero aquí tiene un circulito, una perillita que uno la mueve eléctricamente. Esto sí que está novedoso. Son pequeños detalles que quizás no salen a la fecha técnica. Y por eso se los estoy mostrando, para que ustedes lo vean in situ. Ahí quedó perfecto como me gusta a mí. Meio deportivo, ¿se fijan? Ahora, pongo el pie en el freno. No, solamente puse el pie en el freno y ya se activó el start stop. Y aquí la pantalla está en negro justo para que yo... ¡Mira qué lindo, camarita! ¡Mira qué lindo! ¡Mira qué hermoso! ¡Mira, mostraste ahí! Estamos calentando los motores. Climatizador Bisona. Tenemos aquí para la calefacción del volante, los asientos. Ese es el grado con que tú calefacciones en el asiento. Si quieres más calentito, menos calentito y ya más tibioncito. Tenemos cámara 360 allá. Vamos a ver aquí. Pues se reversa. ¿Te fijaste, camarita? Ahí está en parking. Muevo hacia el lado. Reversa. Neutro. Directa. ¡Mmm! ¡Qué espectacular! Y aquí tú eliges el tipo de conducción que tú quieres. Si quieres normal. Mira, camarita. Muestra ya. Aquí te está indicando que yo seleccioné Sport, normal y Off-Road. ¡Ay! Súper digital, ¿eh? ¿Se fijaron? Normal lo vamos a dejar. Temperatura. Le vamos a colocar un poquito más acá. Más calentito. Y vamos a regular acá. Para mi camarita amiga que está al ladito. Más frío. Más calentito. ¿Cierto, camarita amiga? Muy bien. Ya. 24 días. Ahora, el freno de mano. Ustedes saben que esto se coloca hacia abajo cuando uno lo saca. Y hacia atrás cuando uno lo coloca. Y aquí estamos en directa. Lo vamos a dejar en neutro. Primer. Reversa. Parking. Y aquí podemos configurar nuestra pantalla. Configuraciones. Seleccionamos. Miren. Todo esto que se puede hacer en su vehículo. Volvemos atrás al menú, a la casita. Comunicación. Teléfono. Que hay que conectar mi teléfono al vehículo. Como este es una unidad de Tesca, no lo voy a hacer. Pero ahí ustedes pueden ver, se fijan, que tenemos el upper car player. Ya. Súper. Y volvemos aquí a entretenimiento para el tipo de la música. Y aquí uno va seleccionando. No. Espectacular. Mil híbrido. Ahora voy a poner reversa. Saco el freno de mano. Y me pongo para atrás. Y miren. Ahí está. Oh. Qué suave. Suavecito. Estoy aquí en la sala de venta, en nuestro local. Y ahí. Directa. ¿Te fijas en cómo está mostrando ya? Tiro para acá. Y me voy hacia adelante ahora. Y estoy conduciendo aquí en nuestra sala de venta. Y me muestra todo. Qué maravilla. Pongo reversa. Me voy para atrás de nuevo. Y sigo. En cuanto a normas de seguridad, como ustedes pudieron captarme, hay varias que te van a ayudar a contener una conducción segura. Miren esa calidad de cámara. Frenamos. Obviamente que viene con freno ABS y con EBD. Son cosas básicas que uno puede ya saber. Me giro para acá. Y me coloco aquí. Freno eléctrico. Y ahora. Parking. Freno eléctrico. El auto hall. Tenemos aquí. Este es un sub para. ¿Cuántos pasajeros? Cinco pasajeros. Tenemos las conexiones acá. ¿Cierto? Cuero. Aquí. Acá. La pantalla. Las costuras. Ustedes sabían que los Mazda cuando se diseña el primer prototipo. Ahí entra la artesanía de los japoneses. Siempre el primer prototipo de un auto de Mazda es hecho en arcilla, en tamaño natural. Los artesanos hacen la línea, el diseño del vehículo, alma en movimiento. Concepto Coda. El auto es parte tuya. Está todo diseño ergonométrico, como le digo, adaptado a ti para que la conducción sea lo más simple. Contigo, para ti. Práctico. Que esté todo aquí contigo. Bloqueo de puertas, obviamente, que al momento que uno se sube, circula un par de metros, se bloquean las puertas. Y además tú lo bloqueas aquí de forma personal. Como ya les dije, sistema audiovoce. Son como cuantos, doce más lentes. Costuras, terminaciones. ¿Te fijas? Tú se subes a un Mazda y realmente es un diseño de calidad superior. Por eso es que estamos hablando de súbete al siguiente nivel. Mira aquí, esta pantalla que es gigante, súper grande, está bien ubicada, orientada hacia ti, pero con un pequeño LED giro para los pasajeros de atrás. Tenemos esto aquí, esto que va por acá, las terminaciones con costura a mano. Miren esto. Fíjate aquí, camarita, en el diseño que se sigue ahí. ¿Ves? Te fijas todo en línea. Todo está diseñado de forma agradable a la vista. Aquí tenemos para el cargador inalámbrico, esta palanca de cambio que ya no es la grande que se usaba antes, que uno tenía ta, ta, ta. No, aquí es así, chiquitito, ¿eh? Te fijas a tu mano aquí, aquí a tu mano firme. No, sí, es una maravilla. Espero yo poder salir a probarlo en los próximos días. ¿Ya? Acá. Luces. Miren qué elegancia, qué simpleza. Muchas veces uno escucha que menos es más. Mira arriba. Estamos cerrando. Completo. Ahí. Habitualmente, en la parte del techo panorámico, es como esta parte más delgadita, más angosta y más grande. ¿Se fijan? Pero aquí tenemos un techo panorámico que te ilumina el espacio justo y necesario para un viaje placentero, en la cual tú llegas a la costanera y esperas que llegue la noche, el atardecer, y tú puedes ver la parte de arriba aquí con las estrellas. Qué rico. Y aquí, cerramos el vehículo. Ahora vamos a pasar a la parte de atrás a ver el espacio, cómo quedan los pasajeros. Tú te quedas aquí, camarita, ¿ya? ¿Dejamos el motor andando o lo apagamos? ¿Qué me dice esto, camarita? ¿La apagamos? No, la vamos a dejar encendida. Ya, ahora, tú te quedas aquí y voy a mostrar el espacio atrás. Aquí estoy. Aquí me subo. ¿Se fijaron? ¿Cacharon? ¿Se fijaron? ¡Qué lindo! Miren, miren el espacio de mis rodillas. Allá. Aquí también uno puede calefaccionar los asientos traseros. Mira las terminaciones, camarita. Fíjate el tono que le da a ese pequeño ribete de un cambio de color de aquí. Aquí tenemos para calefaccionar también, acá atrás, los asientos. Y aquí tenemos la salida del aire trasero. ¡Qué lindo! Y acá tenemos, bueno, esto es como clásico ya. Ahí. Lo apoya a cabeza. Y toma seguridad. En un viaje trasera. Ya, ahora vamos a pasar a ver el maletero, camarita. ¿Ya? ¡Vamos, te invito! Aquí estoy. Dijimos aro 20. La llanta negra, bonita. Prefis bajo. Tenemos las molduras acá a los costados. Del mismo tono de la carrocería. Aquí tenemos los sensores de retroceso traseros. La cámara trasera. Aquí tenemos allá, allá. Vamos a salir por aquí. ¡Ajá! ¿Se fijaron? Solamente con el tacto. Y aquí... Audio posee. Excelente. Audio para una escucha de una música clásica, por ejemplo, en un viaje trasera para el sur de Chile. Yo siempre me imagino cosas que uno puede hacer con un auto. Porque con un auto te puedes hacer muchas cosas. Como este es 4x4, vas para el sur. Sí, te puedes hacer muchas cosas. Ahí tenemos los espacios justos y precisos. La gata, todas las herramientas, los ganchos de tiro, todo, todo. Bajamos acá. Ahí. Aquí, obviamente, tenemos esto. Allá. Estamos con la cintura de seguridad. Y el que va para acá. Y nos queda todo ese espacio. Mira, camarita. Aquí está. Ahí. ¿Ven? ¿Para qué decirles, camarita, que viene con Isofis? Porque eso ya es norma básica. Vamos a ver. Vengo por aquí. Apretamos. Y se cierra solo. ¿Qué más? Estamos a otro nivel. ¿Cierto? Miren este foco precioso. El foco aquí continúa acá. El spoiler que le da la parte aerodinámica. Los videos traseros tinteados de fábrica. Y este vehículo. ¿De dónde es? ¿Qué origen tiene? Obviamente, como siempre les he dicho. JM7, como dice ahí. Camarita, suéltate ahí. ¿Qué dice ahí? JM7. JM7 significa que es japonés. Siempre los autos japoneses de Mazda empiezan con JM7. Japonés, 100%. Asiento del copiloto. También es eléctrico. ¿Se fijan quién? Miren. Miren ese respaldo allá. Muevo para acá. Para arriba, para abajo. Miren. Miren cómo se mueve acá. ¿Se fijaron? Miren. Jamás. A otro nivel. Y allá. Los pisos de felpa originales. Y aquí, aparte de ver el chasis aquí, también siempre en Mazda se puede ver acá. Entonces, levanta y aquí está el número de chasis. Ahí va, anclado y los pisos que le coloco acá. La guantera. Súper. Ahora, ¿qué nos queda, camarita? Es ver el motor. ¿Ya? Cerramos. Al toque. Vamos por acá. Mira. Los sensores delanteros. Aquí tenemos la otra cámara. Siente cómo crujen esos 250 chipés. 250. Permiso, camarita. Y ahora. Miren. Con el bombín. Por favor. Por favor. Por favor. Escuchan. Miren esta belleza. Aquí los varones cuando dicen. Oye, Andrea. Hay espacio para trabajar. Esos varones. Aquí no tienen que hacer nada. Nada. Aquí solamente trabajan los técnicos profesionales. Aquí no hay nada que hacer. Nada. Potente. Y aquí ahora viene con sus pompines. Y ahora. Al toque. Ojalá que lo puedas ir a probar en los próximos días. Y lucirme aquí en Los Ángeles. Y te invito. Recuerda. Te invito a que lo vengas a probar. Agenda tu hora. Vamos, camarita. Mira. Mira. Los invito a que revisen la ficha técnica. Ponga el cambio. Aquí me está diciendo muchas cosas. Cruje este motor. Y aquí tengo la llave. Llave que ustedes ya saben. Y yo siempre les he dicho. Que esta llave. Se hace así. Y aquí viene esto. ¿Se fijan? Esto también es un clásico de Mazda. Y cerramos ahí. Ya pues, chicos. Aquí está el CX-60. Son cuatro versiones. Distancia entre ejes. ¿Cuánto dije? Dos metros con 870 centímetros. La distancia que hay de allá acá. Entre más distancia hay de aquí allá. Más suave el andar. ¿Ya, camarita? Y yo estoy aquí. Chum. Más grande que yo. Ya. ¿Qué más decir? Se cerró solo. No le dice nada. ¿Qué dije yo? Que eran seis cilindros en línea. Más turbo. Mazda. La nueva generación con siempre hablamos de concepto codo. Alma en movimiento. Tú te proyectas con tu auto. Tú y él son uno solo. Somos uno solo. Un abrazo grande. Gracias por estar aquí. Y recuerden, soy Andrea Hermosilla. Trabajo aquí en Los Ángeles. En Sergio Escobar. Te espero. Chao.